Este año, como parte del programa de continuidad, el área de control decidió participar con el tema de los consejos y la alta dirección. ¿Cómo deben los consejos influir en el comportamiento del director general y cómo pueden guiar el comportamiento del director para que la empresa llegue a los objetivos que quiere llegar? Parte de lo que hemos venido estudiando es la relación que hay del consejo con la personalidad del director general. Entonces, en esta sesión en particular, el reinado de Jean-Marie Mercier en Vivendi, lo que estudiamos es un poco las diferentes decisiones que fue tomando el director general conforme su personalidad fue cambiando. Es un director general que es, a años muy recientes, fue nombrado uno de los principales directores generales y CEOs franceses. Es un director al que la prensa lo empezó a alabar por las decisiones audaces que empezó a tomar. Y es interesante estudiarlo porque es un director que desde muy temprano empieza a tener muchísimo éxito. A sus 29 es nombrado director de finanzas en una secretaría de Estado francesa. A sus 32 es miembro del consejo de dirección de uno de los bancos de inversión. Y le toca la responsabilidad de dirigir una de las empresas más importantes francesas, que es la compañía general de aguas. El caso describe su trayectoria y cómo va él cambiando su personalidad y las decisiones que va tomando y la relación que tiene junto con el consejo y los sistemas de control. El hubris es un término en inglés que proviene del antiguo griego, que viene del ibris. Y esto lo que describe es una personalidad de un orgullo extremo, incluso un orgullo un poco tonto. Una sobreconfianza en uno mismo y una sobrevaloración de mis capacidades. Algunos de los directores generales, conforme van siendo muy exitosos y van teniendo una trayectoria ascendente, empiezan a desarrollar de una confianza que es buena a una sobreconfianza que los empieza ya a llevar a escuchar menos, a tomar decisiones más arriesgadas, a tomar decisiones solos, a no tener otras personas con las cuales aconsejarse. Y en el extremo mayor se desarrolla esta personalidad que es el hubris. Y el hubris es justamente esta ya sobreconfianza excesiva o extrema, hasta cierta arrogancia que lleva a los directores generales a tomar decisiones demasiado arriesgadas. Lo que se ha venido estudiando de mucho tiempo para acá es cómo los elogios que recibe un director general, la lectura que hace el propio director general sobre sus desempeños recientes, lo llevan a asumir cada vez más riesgos. Está ya muy estudiado en la literatura académica cómo, conforme el director va interiorizando esos elogios, y digamos de una manera coloquial se la va creyendo, empieza a tomar decisiones cada vez de mayor riesgo. Empieza a invertir más en investigación y desarrollo. Empieza a adquirir empresas a veces más caras. Cree que por sus talentos, por sus capacidades, cuando hace alguna fusión o hace alguna adquisición, va a lograr sacarle mucho mayor valor de lo que realmente le van a poder sacar valor a esa adquisición. Y por lo tanto, esa sobreconfianza en sus capacidades lo lleva a tomar decisiones equivocadas. El consejo juega un papel muy importante en estas personalidades, porque el consejo debe tener un contrapeso. El consejo debe ser ese órgano de gobierno que ponga las medidas de control y los contrapesos para un director general. Estas personalidades que empiezan a creerse de más, empiezan a desarrollar incluso en un extremo un sentido de narcisismo. Se empiezan a querer muchísimo y empiezan a quererse más de lo que debería ser lo normal. Y entonces el consejo, a través de sus distintos órganos de gobierno, como puede ser el órgano de auditoría, el comité de auditoría, pues ese consejo, el órgano de auditoría, lo que debería es decirle al comité, decirle al director general cuánto valen realmente las empresas, hacer un due diligence correcto para que la empresa no compre o el director general no compre una empresa más cara a lo que debería. A través de los consejos de prácticas societarias debe de regular conflictos de interés del director general. A través del comité de nominaciones, el consejo debe de regular las nominaciones que se hacen para nuevos miembros del consejo. Que el director general no traiga solo a sus amigos o personas afines que le van a autorizar a hacer lo que él quiera, sino a través del comité de nominaciones que se establezca quiénes son las personas adecuadas para venir al consejo. A través del comité de auditoría hacer los due diligence correctos. El rol del consejo justamente ante estas personalidades es jugar un papel de contrapeso que haga que el director general no haga y deshaga a su libre y absoluta voluntad.